Bien, el día sábado tenemos que hacer mención de que la policía ha realizado la recuperación de un camión que habría sido sustraído. En este caso, en horas de la tarde, aproximadamente horas 15, se toma conocimiento que dos empleados de una distribuidora de soda habrían sufrido la sustracción de este camión. De manera inmediata se realiza el correspondiente protocolo de intervención, dando la activación a la totalidad de los móviles del sistema de emergencia 911, realizando un amplio operativo y un patrullaje por distintas partes de la ciudad, logrando detectar este camión específicamente en lo que sería el campamento Vespucio. No se ha logrado contatar de que existiera algún faltante en el interior de este rodado. Tampoco no hay personas demoradas por el hecho. Obviamente ya las partes damnificadas han radicado las correspondientes denuncias para poder dar intervención a la Fiscalía Penal en turno. Así que actualmente está trabajando el personal de la Brigada de Investigaciones, más que nada para poder tratar de ubicar a los supuestos causantes de esta sustracción de este rodado. ¿Cómo se ha dado? Conforme lo habrían expresado las personas que viajaban en este camión, los mismos habrían descendido a los efectos de poder descansar, dado que estaban realizando un largo viaje. Bueno, personas desconocidas aprovechando estas circunstancias habrían sustraído este camión. Estas personas posteriormente al despertarse se dan cuenta de que el camión no estaba, así que de manera inmediata se comunican al sistema de emergencia 911, procediéndose a aplicar el correspondiente protocolo de intervención que permitió obtener como resultado positivo la recuperación de este elemento.